Bueno, ahora estamos en plena etapa de trilla, plena etapa de recolección de soja. Estamos en un momento clave, como llamamos nosotros, en un momento en el cual todos esperamos. Así que, a full. Nosotros normalmente, si han empezado para el 20 de marzo, ya estábamos trillando. Este año fue un año un poco atípico, atípico realmente porque se empezó hace una semana, que nosotros en otros años ya, hace una semana, teníamos una muy buena parte de la campaña hecha. Pero bueno, no todos los años son iguales, todos los años para nosotros, que nos dedicamos a esto, todos los años es un desafío. Así que, uno se ajusta a lo que son los climas, los cultivos, los lotes, el tiempo. Eso es, no se puede manejar. Así que nosotros nos adaptamos a eso. Tenemos diferentes ciclos. El cliente normalmente siembra diferentes ciclos. Al haber diferentes ciclos, diferente maduración del cultivo. Entonces, que a nosotros, como contratistas, nos viene bárbaro porque tenemos una escala y entonces uno se puede organizar muchísimo mejor para poder brindar, a su vez, un mejor servicio, para poder atender todos como corresponde. Hoy estamos haciendo, por cuestiones de que la soja ya está en condiciones, le estamos dando prioridad a la soja. Nosotros estamos trabajando con una máquina Yondil, con toda la tecnología. Estamos hablando con piloto automático, estamos hablando con mapeo. Esta máquina te da información al instante. Se le puede brindar todo el tipo de información que el cliente quiere. Es una máquina axial que, con respecto al cultivo, le da un tratamiento totalmente diferente a lo que es una máquina convencional. En estos momentos, si nos llueve, que tenemos una lluvia anunciada para esta semana, se nos complicaría en lo que es la parte de trilla, ¿no es cierto? Se nos estaría complicando, porque nos complicaría para poder seguir atendiendo a la gente. Pero bueno, es como te dije antes, lo que es el tiempo no lo podríamos manejar. Pero yo lo que veo es que vamos a tener unos buenos perfiles de humedad para lo que va a ser la siembra de fina, para siembra de trigo. Nosotros, en lo particular, lo que hacemos es el servicio de trilla. Trilla, siembra. Después, cada cual que tiene su lote, o el que renda el lote, cada cual tiene su manejo, ¿no es cierto? Esto, una vez que está trillado, ya se puede hacer una fumigación dentro de un mes, ya se puede estar fumigando. Eso lo maneja, es muy personal, como quien dice. Es muy manejado por el asesor, por el ingeniero agrónomo, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.